Para felicitar al alcalde, Quique del Campo, por el trabajo que viene realizando en favor de la persona con discapacidad, nos acabamos de entrar por intermedio de los medios de comunicación y también de la gobernadora del distrito, señalando que el alcalde de Santiago de Caos está cumpliendo con la cuota laboral en la institución del Estado, en este caso que es la municipalidad de Santiago de Caos. Y también la empresa Cartabio, que es una empresa privada que está operando acá en este sector, también viene cumpliendo con la cuota laboral. Y me parece que la gobernadora también tiene haciendo un buen trabajo, la gobernadora del distrito de Santiago de Caos, porque viene vigilando el cumplimiento de esta cuota laboral. Seguramente a usted le extraña y le sigue extrañando de que en Chicama no esté sucediendo lo mismo. En efecto, señor periodista, mire, es lamentable la preocupación el estado de abandono físico y moral en que se encuentra la mayor cantidad de hermanos con discapacidad en el centro poblado de Chiclín. Por eso, desde acá, yo quiero exhortar al alcalde de Chicama, del distrito de Chicama, para que ejecute todo el presupuesto que el Estado les brinda a este sector tan vulnerable, para que puedan utilizarlo, pues, por ejemplo, en la implementación de accesibilidad. Porque hay que recordar, señores, de que el Estado, a todas las municipalidades del Perú, hay un programa de incentivos municipales, ¿no?, para el cumplimiento de metas. Entonces, una de las metas que tiene que cumplir el alcalde de Chicama es la implementación de accesibilidad para la persona con discapacidad. Estamos hablando de vías de acceso, de rampas. En efecto, rampas, señalizaciones, todo lo que la ley faculta y lo manda. Por ejemplo, tenemos que empezar por el Palacio Municipal del distrito de Chicama, porque si usted habrá podido anotar, señor periodista, y a todos los amigos del distrito de Chicama, de que para poder acceder al Palacio Municipal, a las instalaciones en cada una de las áreas, no existen rampas. Solo escalinatas. Escalinatas. Entonces, para las personas que tienen discapacidad locomotora, les imposibilita. Entonces, no hay un desplazamiento fácil hacia ellos. Por eso, lo primero que yo le recomiendo al alcalde, que trate de mejorar el ingreso al Palacio Municipal, poniendo rampas, conforme a la ley. Y hay un presupuesto, señor. Usted mismo lo ha señalado. No se está refutando, no se le está llamando la atención. Muy por el contrario, se le está recomendando que se preocupe en cumplir la ley, la norma para las personas con discapacidad, que no dejan de ser ciudadanos también. Obviamente, las personas con discapacidad son ciudadanos, tienen capacidad jurídica, tienen derechos políticos y civiles. Tenemos que fondar su participación en todas las actividades educativas, culturales, recreativas. Tenemos que también promover su integración social al centro de la sociedad. Entonces, son personas que tienen igualdad ante la ley. Así que no se le puede discriminar por ningún orden, señor periodista. Ahora, usted alza su voz como representante de ellos, pese a que todavía no está reconocido, previo documento, que debe emitir el gobierno local de Chicama. Sí, efectivamente. Estamos en ese proceso, señor periodista, como le indicaba a la señora Barradora ante la entrevista. Mire, nosotros tenemos un padrón, ¿no? Que están los socios ya empadronados para que puedan recibir los beneficios, conforme a ley. Y también venimos, ya estamos trabajando en oficios, tenemos tres oficios. Ya los hemos ingresado al centro poblado de Chiclín, donde el alcalde... ¿Cuánto tiempo fue eso? Eso ha sido, el ingreso ha sido ya cuestión de por lo menos unos cuatro o cinco días. Los hemos ingresado al despacho del alcalde del centro poblado de Chiclín. Hemos sostenido una conversación también con él. Y también quiero aprovechar las cámaras para... ¿Qué ha dicho el señor Bocanegra? Bueno, el ingeniero Bocanegra, yo quiero felicitarle a él porque él está trabajando con nosotros de una forma coordinada y nos está apoyando. Y agradecerle públicamente porque ya nos ha cedido la instalación del Policlínico para poder operar y sesionar a las personas con discapacidad. Entonces, el alcalde en el mes de enero, en los primeros días de enero del año 2017, ya nos va a entregar la resolución de reconocimiento a este comité. Porque solamente nos falta ingresar los oficios al distrito de Chicama y a la provincia de Ascope para que no haya la razón de reconocimiento. ¿Cuántos miembros tiene la asociación que usted preside o lidera? Bueno, en realidad eso es lo que queremos saber. ¿Dónde están y cuántos son? Para saber sus necesidades elementales, es algo un diagnóstico de su problemática y elaborar un plan de acción para resolver sus principales problemas. Pero ya venimos recorriendo los sectores de Chiclín, empadronando a nuestros socios y ya tenemos por el momento unos casi una, como 60 empadronados, ¿no? Serían todos, obviamente. Obviamente que no son todos, señor. Todavía faltan. Los hermanos con discapacidad son innumerables y es un trabajo arduo, es un gran desafío que tenemos que cumplir. Porque nosotros queremos gestionar y tramitar. ¿Para qué? Para que las personas con discapacidad accedan a los derechos que se les niega y los beneficios que les corresponden. Inclusive existen programas, servicios y beneficios que les corresponden conforme a ley. Por eso yo quiero aprovechar las cámaras para dirigirme a la comunidad, a la autoridad municipal y también a la clase política que por favor le brinde toda la atención, las facilidades y todos los servicios que la ley le confiere. Más aún ahora recientemente, hace pocos días, el diario El Peruano oficializó pues un aporte importante para las personas con discapacidad. La tramitación gratuita y de obligación por parte del MINSA para la certificación de las personas con discapacidad. Obviamente. Es un trabajo que también... Mire señor, por ejemplo en Chiclín, hablemos de Chiclín. En Chiclín hay personas que no tienen los documentos importantes para su acreditación. No tienen certificado de discapacidad, no tienen la resolución de discapacidad. Entonces no pueden tener el carnet, el de Conadis. Entonces el carnet de Conadis le va a permitir acceder a los beneficios que le corresponden conforme a la ley. Pero ¿qué es lo que pasa, señor, con respecto al carnet? Mire, el carnet del Conadis es una herramienta muy importante para hacer y exigir que se cumpla la ley y los beneficios que le corresponden. Pero ¿sabe qué? No se respeta, o sea, no se cumple. El solo hecho de que una persona con discapacidad obtenga el carnet de Conadis no garantiza el cumplimiento de los beneficios y los derechos que le corresponden. Por eso nosotros estamos aprovechando las cámaras para exigir el cumplimiento de la ley. Eso es lo que queremos. Queremos luchar para que la ley se cumpla y no se violen los derechos. Eso es nuestro trabajo, señor. Por eso queremos trabajar en la sensibilización y en la concientización de las personas con discapacidad y crear una cultura de derechos.